bueno amigos buenas noches vamos a llevarles esta partida entre el maestro Félix Bautista y el maestro Efraín Galindo partida por el pase se enfrentaron en la primera le ganó el maestro Félix 32 a 25 pero este es el juego del pase aquí cualquiera de los dos que pierda va a quedar eliminado buena buena partida Félix Bautista más conocido como el estrepador de Nocalpa gana la salida el maestro Félix vamos a 32 carambolas primera carambola para Félix Bautista 1 a 0 saludos Carlos Fuentes, Luis Hernández, Jason Rodríguez, Marco Escamilla Roberto Javier, que buena carambola de Félix a ver si le mete el segundo y ahí el que gane ya pasa directo a el día del sábado el que pierda adiós a la competencia en este grupo ya pasó el maestro Daniel Hermosillo que le ganó a Félix el pase en una tremenda jugada tremenda partida entre los dos le alcanza a arrebatarle el triunfo el maestro Hermosillo dejando a Félix en 25 carambolas por 32 empieza fuerte el maestro Félix y allí va serie le mete todo el piquete abajo toma la tercera banda estira como como chicle estiró esa carambola vean la otra más se le vuelve a acomodar a Félix y la bola amarilla la va a poner en posición de arma también y carambola para el maestro Félix ya lleva cuatro o cinco carambolas trae prisa trae prisa por ganar el maestro Félix otra más está jugando el maestro Silvino Ortega le mandamos un saludo desde Calpulalpan Tlaxcala México a Silvino no lo veo no veo a Silvino no veo a Silvino el que está jugando ahorita es Moisés Hernández está jugando el pase contra el maestro Iván Garzón aquí también el pase saludos saludo desde la república hermano de Tepito saludos amigos rucha cómo estás hace tiempo que ya no no veo saludos al billar gibson bonita sala de billar gibson amigos y bueno marcador 7 a 0 le mete 7 de un jalón el maestro Félix Bautista 7 a 0 pero rápidamente Galindo lo responde ya con 2 está buena esta partida amigos ayer estuvimos en el Villar Azteca ahora estamos en el Villar Villar Villarinda Catedral del Villar y el maestro Jim Rivera 26 a 16 ganando su partida juego por el pase jugada a cinco bandas buena jugada del maestro Galindo le va a meter la tercera esa es buena viene bien 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 y se alcanza a escurrir la jugada parece que iba derecha pero no amigos alcanza a ir y le mete 2 Galindo y esto se pone 7 por 2 no aquí no está jugando la chiquita amigo José Luis Alacio él está jugando en Guadalajara y la verdad no no sé cómo vaya ley porque estoy transmitiendo ya que desde el club Villarín vemos esa jugada de Félix le mete toda la rotación y no alcanza a estirar lo suficiente saludos a nuestro Juan Guerrero saludos a Eric Soto Raúl Hernández Miguel Ángel Guillén David Mireles saludos amigos partida por el pase el que pierda queda fuera de la competencia Galindo tira una jugada doble vuelta pero ves de haber agarrado la bola de haber agarrado la banda larga agarra la corta y se queda ahí ahora vemos a Félix Bautista Félix Bautista jugada de pase bola buena carambola para el maestro Félix qué facilidad tiene maestro Félix miren otra otra y se le alcanza a ir por poco amigos por poco se le alcanza a ir al maestro Félix Bautista y esto se pone 8 a 2 va a jugar también el maestro César Corona estamos en vivo y en directo desde el club Villarín amigos en la mañana les pase una partida diferida del maestro Pisa contra contra el maestro Johnny Alvarado diferida porque de acuérdense que me habían entrado a mi página quien se que le estaban haciendo ahí me percaté rápidamente y rescaté la página yo creo que me he estado un poquito más y me la hackean tuve que cambiar rápidamente la contraseña y quien sabe quien sabe quien andará haciendo todo eso amigos también en los teléfonos de repente está uno en su teléfono y le salen cosas raras saludos Israel Vargas Antonio Herrera 8 a 2 a quien le van amigos a Félix Bautista o a nuestro Efraín Galindo ¿Qué pasó tu callito? ¿Cómo estás? ¿Tienes de chambear? ¿Ya no chambeas? No voy a chambear de la mañana Ah, ¿estabas jugando domino? ¿Con el chaparra? No, con el Javier No, ya ganaron y se fueron Ah, sí, pues ganan y se echan la correa Se llevan el botín Se llevan el botín de barabara De barabara ¿Ya no juegan pases, no? Están buenas el pasesito Está mejor el pases que el de encima No, 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 no No, no, no Pasecitos, me acuerdo que cuando juegamos pases No, es la 5 Sí Ya se están hablando, ¿no crees? Ojo Ocho a dos Ya le hablan al barabara Jugada muy incómoda para el mestre Galindo Ocho a tres Arriba el maestro Félix Bautista Félix Bautista más conocido como la El estripador de Naucalpan Y le gusta que le digan así, ¿eh? Me gusta que le digan el estripador de Naucalpan Dice que lo conocen más así En todos lados que por su nombre Y bueno, un jalón Pero se pasó de jalón el maestro Bautista Bueno, actualizamos el marcador 9 a 5 Sí, arriba Félix Bautista Y Rivera 26 a 18 Ganando La mesa que está al fondo Y del lado derecho está César Corona Va a jugar ahorita Jugada en tabla Dos vueltas para Félix Se va sin bola Toma la bola a María Se pasa de fino No, apenas se le agarró bien el maestro Galindo Qué buen golpe Gran golpe del maestro Galindo 9 a 6 El marcador 9 a 6 Arriba el maestro Galindo Abajo por 3 carambulas Dice Luis que Luis CG No nos ignores nuestros comentarios Qué comentario amigo Déjame ver Es que se me perdió el scroll Vamos a ver qué comentas No se ve ningún comentario De tuyo amigo Luis G.C. Estoy leyendo todos Pero no aparece ningún comentario De tuyo amigo Cómo va Rubio Cómo Rubio Bueno, si gustas volver a comentar Si te le pongo No me parece ningún comentario De tuyo amigo Luis G.C. Marcador 9 a 6 Así arriba El maestro Félix Y va en serie El maestro Félix Bautista Jugada de cambio Y carambula Qué facilidad tiene para jugar Félix Bautista Subcampeona ya en el Villar La Luz Gran final que jugó Con el maestro Harry Zamora Jugada De cuatro bandas Y Se queda Se queda corto El maestro Félix Le mete serie De cinco Catorce A seis Arriba El maestro Félix Bautista En esa jugada Casi le choca Félix Bautista Y le mete otra más Quince Hace Saludos Charly Ese destripador De Naucalpa Viene con todo Si viene con todo Miren nada más Pero este jugador También es Pero déjame decirle Que este jugador También tira muy rápido Todavía le deja Que se pare la bola Y el destripador Toma la otra Miren Mete dos más Dieciséis Hace ya Diecis De ventaja Para el destripador De Naucalpa Y en Rivera Contra el maestro Benítez Por el pase También está en espera El maestro Pañagua Pañagua va a jugar Por el pase También Vemos al maestro Galindo Fallando una carambola Que aparentemente Estaba fácil Las cinco bandas Ya te va Si está jugando Si está jugando O jugó maestro No Yo juego hasta mañana Amigo Luis Gese Hasta mañana juego Yo cuando llegué Ya estaba Completo Espera Estoy programado Para mañana Ya los que Pasen Se presentarán El día Sábado Que son las finales El final El sábado Ya son muertes súbitas Miren que buena jugada Del maestro Galindo Que tabla Tan buena Dieciséis A siete ¿Cómo estás? ¿Andabas en Colombia o qué? Ya tengo Tres semanas Lleva dos Galindo Y miren Esta la falla Dieciséis a ocho En Bogotá ¿En Bogotá ¿Te la pasaste? En Villa Armenia ¿Ya estás en Armenia? Armenia Pero ahí la manzana Ah, fuiste al torneo Ahí del ser humano No Me quedaba cerca Sí, estaba cerca No, me quedaba cerca No, pues está cerca Está lejos No, me quedaba cerca No, me quedaba cerca Era de Ahí de Armenia No sé cómo se llamaba A ver Y de Julián Morales Ya puso Villar ahí ¿Quién? Adelante Julián Morales ¿Julián? ¿En dónde? Adelante 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 No me acuerdo ¿Cómo se llama? Yo todavía no conozco Armenia ¿Está bonito? Bien bonito Está más bonito Sí Fíjate Dentro de la ciudad Hay tres parques ¿Hay tres qué? Parque Parque de la vida Tenía yo Con unas manos Correando Julián Morales Está el de Pereira ¿No? Sí Es tan pedadito Sí De Pereira A Hermana Y el de Pereira A Hermana Y el de Pereira Van a inaugurar un billet con metas Hollywood de las nuevas del Espartenón Saludos desde Bucaramanga Y cuando el pase eso Félix Bautista Se empieza a poner nervioso Empieza a cambiar de color Se pone como blanco cenizo más o menos Eso es el producto de la presión Ahorita les digo cuánto lleva porque van 16-10 pero va en serie muy lindo Y ahí voy a estar Voy a estar del 13 al 16 Y luego me regreso a Medellín Otro día y ya me vengo de Medellín para acá ¿Cómo está el pasado ahorita? ¿De dónde? Me salió barato Como 4.500 No, pero yo a Medellín Sale más barato ir a Medellín que ir a Bogotá No, ahí está de pechito Allá sí está duro La de Bogotá sí está de pechito A mí no me gusta llegar a Bogotá A ver si busco una metralla o tal Lo habían quitado Estaban naciendo a Medellín No, yo a Medellín sale mucho más barato Y sin problema Saludos Juan Valdés Santiago Saludos de Salud Antioquia, Colombia Me encanta ver el viaje de esta página Algún día iré a visitarlos Claro que sí amigo Aquí en México diario Hay torneos diario El Tigre Cervantes Saludos El marcador Miren ya como se apretó 16 a 13 Pero ya hizo otra Ya hizo otra caramona Nuestro Félix Qué buen tome de bola A ver si no se va hacia atrás Se va a ir hacia atrás No, la alcanza a agarrar bien Qué búlpita Lo acaba de ver Félix Le acaban de hacer Le acaban de hacer Le acaban de hacer Tres galines Miren ya le repito Las tres Félix Qué buena partida Estamos viendo Se enoja Lalito Salsa Bueno Este tres galines Le repite tres El maestro Félix Y esto se pone Ah no Le mete cuatro Pensé que eran tres Se apuntó cuatro Galinas Se le queda viendo Como diciendo Qué pasó Fueron tres o cuatro Yo conté tres 20 a 13 20 carambolas A 13 amigos Jugada de Y se la va a dar No se le alcanza A quitar Más bien Saludos Luis Carlos Roldán Fueron cuatro Dice Andrés Hoyos Sí yo me quedé con tres Por estar platicando Pero Ya nos aclararon Que fueron cuatro Mario García Moisés Pérez José Campillo Saludos Y bueno Jim Rivera Contra El maestro Benítez Juego por el pase Esta partida Es a 32 Carambolas La tercera Es la de La tercera Es la que casi Va por atrás Dice Y bueno Les voy a dar El marcador De Moisés Soto Va ganando A Iván Garzón 24 a 15 24 a 15 Juego por el pase Vemos a Félix Miren que buena jugada Y se va Se alcance Esa jugada Para el maestro Félix Bueno Vemos a Galindo 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 No se quiere Quedar fuera De la competencia Le mete La número 15 Y ahora le queda Una jugada Marcadita Miren Llegada 40 45 El va a salir Exactamente Esa jugada En tablas En la mera esquina En la mera esquina Va a salir Sin problemas Sale exactamente De 45 Vean Exactamente En la mera esquina Esa jugada Para los que saben Sistema Estaba muy marcada La llegada Era exactamente El 45 Ahí la tomó Nuestro Galindo Lo mete En la mera esquina Y tómala Dos más Para Galindo Y eso pone 16 a 20 Y ahí te viene Galindo Ahí te viene Galindo Ahí te viene Galindo Ya le mete Tres Ahí vemos Al destripador Ahí en la Ya jugaste ¿No? Ya no vas a jugar Tú ¿No? Ya pasaste ¿No? Que buena jugada De Galindo Amigos Qué bonita jugada, miren Se va al sistema Sale del 20 Pega en el 15 Y tómanla, le mete toda la rotación Se acerca ya peligrosamente A Félix Bautista Les recuerdo, ahorita Galinda hizo 3 Le respondió con 4 Félix Y creo que ahora le está respondiendo Con 5, si no mal recuerdo Ya voltea a ver Félix y dice, ya me está a punto De empatarme ¿Por qué se tiza así la punta así se hacía? La punta así se hizo sucia, ¿no? O así es Se hace mal Tiene que buena jugada De Galindo Se lleva Galindo Y se empata la partida A 20 carambulas Se empata la partida Qué buena partida Le queda cómoda Galindo Galindo empieza a agarrar Ya su juego Otra más ya lleva 7 Ahora ya la ventaja Para el maestro Galindo 20 a 14 Pero ya lleva 7 Galindo Se le pone la octava Se le pone la octava fácil Uy, por poquito le choca Por poquito le choca Y vean a A Félix agarra la cabeza Y dice Híjoles, qué suertecita Qué suertecita Y obviamente Pues ya Le puso presión El maestro Galindo A Félix En el primer encuentro Entre ellos dos Le ganó Félix 32 a 25 Y aquí parecía Que le iba a meter Igual El segundo juego Félix Pero miren Le hace 8 carambulas Y ahora ya Le da la vuelta Al marcador El maestro Galindo 22 a 20 Qué buena partida Miren El primero Galindo Le hace Félix le hace 4 Le responde con Con 8 El maestro Galindo Qué bonita partida Amigos Hemos visto series continuas De 3, 4 8 Y 4 Ya se puso de apeso Dice Fernando Martino Ya se puso Buenísimo Y ahora Galindo Toma la ventaja Por dos carambulas Llega a la 23 23 por 21 Y ahora la presión Va a ser para Félix Bautista Estamos en el juego De la revancha Excelente Excelente Partida Muy buena partida Ya lleva Una Galindo Vas a ver Tierra Ah Qué bonito Golpe Otra más Para Galindo Qué juegazo Estamos sabiendo Amigos Nadie ha fallado En las últimas Cinco entradas Acaba de hacerle 8 Galindo Ya lleva 2 Vamos a ver Ese jalón La jala bien Estupendo Jalón Agarra la tercera Y va a desarrollar El veneno Y 3 Más Para Galindo Y este se pone 25 a 21 Y Félix Bautista Si creían Que ya había ganado Con esa ventaja De 20 a 14 Ahora ya está abajo 25 a 21 Y miren Qué facilidad De Galindo Ahora ya le mete 4 8 y 4 Pues quién va a aguantar Esas series Amigos Galindo Ahora ya 26 a 25 De el maestro Félix Bautista Que en el primer partido Ya se les había repetido Ya se les había comentado Félix Bautista Había ganado 25 a 32 El maestro Galindo Y aquí ya la ventaja Es para Galindo Lleva serie de 4 Se van las 3 bandas Justas Y parece que se va corto Sí, se va corto Galindo Qué manera de fallar Esa caramola Amigos Sin embargo Ya con estas 4 Galindo Toma ahora 5 De ventaja Estos jugadores No les puedes perdonar Nada Miren que caramola Le acaba de chocar A Félix Y le quita el choque La carambola Y Félix Mira así Al techo Como diciendo Híjoles No puede ser posible Cómo se me va Esa carambola Y ahí lo vemos Ya sentado Ahí al maestro Félix No creyendo Lo que está pasando Vamos a 32 Saludos Jue el rey A Beto Zapata Vamos a 32 Caramola Los dos maestros Tiran 32 Pero qué buena partida Galindo Lleva perdiendo 20 a 14 Y ahora ya va 26 a 21 Arriba Qué gran golpe Qué golpesazo Del maestro Galindo Y miren qué caramboló Acaba de ser Galindo Amigos Qué carambola La carambola 27 Y parece que ahora El triunfo El triunfo Se lo anda llevando Galindo Queda cómo da La siguiente Tres carambolas 21 a 28 Con estas Dos de Galindo Tres balas exactas Y ahora Qué le queda Vamos a ver Si se ve una jugada Dos vueltas Se ve las dos vueltas Si la toma bien La toma bien A ver si no Se la quita el choque Ahí viene la blanca Ahí queriéndose meter Se va quitando Se va a poner la blanca No se quita la blanca Le da el paso Y otra más Y vean La Félix Se agarra Bueno Les iba a decir Que el cabello Pero yo casi no tiene cabello El maestro Félix Ya le mete tres Y ahí te viene la cuarta Creo que la cuarta La va a fallar Galindo La falla Galindo La falla Galindo Y falla Galindo Amigos Y le mete otra serie De tres Y de ocho Cuatro Tres Dos Una Nos esperamos En Bucaramanga Aldrin Darío Saludos Hoy estar Hoy estar En En Cúcuta Y después Nos vamos A Pamplona Vamos Creo que dos días En Pamplona Cinco En Cúcuta Y dos En Medellín No sé qué tan lejos Este Bucaramanga Que también quiero ir a Quiero ir a Pamplona Y bueno El maestro Félix Bautista El destripador Está siendo destripado Veintiuno 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 Y abajo El maestro Félix Bautista Juego De revancha Vemos ese juego Ese tiro Horrible 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 Golpe De Félix Bautista Ya lo vemos Molesto Después de ir arriba Veinte Carambolas A catorce Miren Ahora va abajo Veintiuno Veintiuno Vamos a treinta y doce Aquí parece que se va a acabar Parece que se va a acabar Aquí Miren Carambola Treinta para Galindo A dos del triunfo Salud José Antonio Alonso Si se va a acabar Aquí ya le mete dos No ha fallado Una sola Carambola En las últimas siete entradas El maestro Galindo Tan es así Que miren En un ratito En un ratito Le dio la vuelta Al marcador Fácil Fácil amigos Esta partida Tiene Como treinta Treinta y cinco minutos Que La comenzamos Y está Por terminar Vamos a ver La carambola Del trofo Se quita Si Serie de tres Y le ganan A maestro Félix Bautista En una gran partida Marcador final Treinta y dos A veintiuno El